Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos con la reacción a Finlandia, Dark Side de Blind Summit. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Así que nada más que decir que me encanta, que me encanta, no puedo decir otra cosa, esto es un temazo. Así que poco más que decir la verdad, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto. Adiós.